buenas noches buenas noches amigos y lectores de profesor y punto con el público del puerto pues nos encontramos aquí en la comisaría de chuchulú puerto donde pues hay una movilización a raíz de pues como indica el tema del vídeo pues hubo un caso de extorsión en un hotel un conocido hotel aquí de la comunidad aquí en chuchulú el hotel escalante donde pues desgraciadamente una empleada fue víctima de después de engaños por parte de de extorsionadores telefónicos que pues la orillaron a alarmar aquí a toda la corporación y pues desgraciadamente también cometí el error de realizar un depósito de dinero en las cuentas de los extorsionadores esta esta noche el reporte se realizó señalando de que pues la habían secuestrado cosa que no sucedió y eso ocasionó la movilización incluso de elementos de la guardia nacional que se encuentran aquí presentes en las instalaciones de de este hotel están entrevistándose con el propietario del lugar david escalante y la empleada que resultó ser engañada por los extorsionadores así estuvo la situación esta noche hay elementos de la policía municipal también de la policía estatal y de la guardia nacional que realizan todas las noches vigilancia aquí en el puerto progreso y que recibieron este aviso de un supuesto secuestro de la empleada del hotel así es como recibe la noticia el propietario david escalante que habían secuestrado a su empleada rápidamente se movilizan se pide el apoyo al 911 y se presentan aquí al lugar resultó que que no había sido así sino que fue una llamada de extorsión en la que desgraciadamente cayó esta trabajadora depositó todas las ganancias del día en una cuenta bancaria de los extorsionadores cosa que cada día se vuelve más frecuente este tipo de estafas y que pues ahora incluso ocasionan la movilización de los elementos de seguridad pueden ver las unidades de la guardia nacional policía municipal la policía estatal y la trabajadora que fue víctima del acompañada de sus familiares porque pues igual se alarmaron y es que pues no pasó a más ya su propietario david escalante procederá a interponer la denuncia ante el ministerio público por estos hechos que que pues como sabemos son muy frecuentes constantemente se reciben llamadas las autoridades siempre han informado y pedido a los ciudadanos que pues no caigan en este tipo de engaños desgraciadamente en esta ocasión esta joven trabajadora cayó en el engaño y pues alertó alertó a las corporaciones transmitieron en vivo y en directo aquí desde y llegan aparentemente familiares de la de la persona para ver si se encuentra bien pero fue eso efectivamente pues eso fue un engaño una extorsión telefónica de la que fue víctima esta trabajadora vamos a movernos por aquí vamos a movernos por aquí definitivamente pues este aviso generó pues la movilización debido a que pues ahí se han registrado robos en el puerto en las comisarías en las colonias está el tema de estos motociclistas que andan asaltando en las colonias y que pues también mantienen en alerta a las corporaciones de seguridad mira pues entre todo es positivo que se encuentren aquí reaccionando al llamado acudiendo al llamado de de auxilio en este caso de esta trabajadora que resultó víctima de extorsión invitamos a que compartan los que agradecemos a los que están conectados a estas las comisarías porteñas donde esta trabajadora del hotel escalante fue víctima de extorsión la movilización fue por el reporte de que la habían secuestrado cosa que a final de cuentas resultó falso ya se esclareció ya se encuentra ella aquí sus familiares también preocupados la joven pues hizo un depósito de las ganancias del día del hotel en una cuenta de Oxxo y pues porque había la amenaza la amenaza de que la iban a se la iban a llevar la iban a secuestrar así operan así operan estos delincuentes vía telefónica para sacarle dinero a las personas y y Gracias. 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 Como les comentamos está en la unidad de la Guardia Nacional. y la policía cumpliendo con sus labores este caso intento, bueno no fue intento eso fue un consumado, caso consumado de extorsión donde resultó afectada esta empresa propiedad de David Escalante aquí en la comisaría de Chuchulú Puerto el hotel pues tiene tiene huéspedes igual están afuera observando lo que sucedió parece que ya fueron informados pues esto irrumpe la tranquilidad de de la comunidad muy bien pues vamos a dar por finalizada la transmisión en lo que concluyen aquí las labores de los agentes y elementos de la guardia nacional gracias a todos por seguir en vivo y en directo a la transmisión en progreso.com el periódico del puerto compartan para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto del progreso gracias a todos buenas noches seguimos seguimos en contacto gracias a todos gracias a todos gracias a todos